Perú continúa en crisis política tras la renuncia irrevocable de Manuel Merino. Sin embargo, el país aún no determina quién será el nuevo presidente. La legisladora izquierdista Rocío Sirva podría haber sido la primera presidenta de la historia del país, pero la decisión del Pleno negó la posibilidad de que así fuera. Tras numerosas y prolongadas negociaciones, la lista de la legisladora del Frente Amplio de Izquierda parecía tener todo a su favor para obtener el apoyo necesario. Pero cuando se realizó la votación, solo recibió 42 votos, mientras que se emitieron 52 en contra y 25 legisladores se abstuvieron. Es decir, que en este momento Perú carece de gobierno y los ciudadanos una vez más se hicieron sentir, mostrando de inmediato el rechazo a las afueras del Palacio Legislativo a la espera de una solución constitucional.